Hola, buenas tardes. Otra vez de nuevo estamos en el campo. Es el momento en el que Florana, el equipo de Florana, tiene que estar continuamente para ver cuáles son las plantas que están en flor para poder preparar sus elixires o si bien, para poderos acercar a todos a lo que nosotros vemos. Somos un poquito vuestros ojos y os vamos a enseñar qué es lo que tenemos ahora en plena floración. Ahora, la que estamos enfocando en primer plano, porque es la que más floración tiene, es la ulaga, el gorse, del sistema VAC. Hay diferentes tipos de gorse, pero en este momento estamos viendo la que tenemos aquí en Cataluña, tan maravillosa. Y en plena floración, alumbrando el camino plenamente para todo aquello que creemos que no va a ser posible. Pues sí, con la ulaga es posible, en todo momento. ¿Sabéis? Florece dos veces al año, en Navidad y en Semana Santa, en los dos momentos que más necesitamos la luz. Como cuando nosotros necesitamos la luz en nuestra vida, cuando nos dan a luz. Y en el momento del cambio, de la transformación, ese momento que todos pasamos, que parece que vaya a ser tremendo y que no lo vayamos a poder superar. Pues sí, lo superamos. Y si nos falta un poquito de fe y de esperanza, la ulaga. La ulaga es la que nos indica y la que nos ayudará a poder superarlo. Hasta pronto.